Miren, ahí les va su programa de Sembrando Vida Justo donde vivo, agarran y queman para poder tener un terreno pues vacío Porque Sembrando Vida no te da árboles y no tienen un terreno así pelón Entonces vienen y desmadran la selva, esto lo acaban de desmadrar en la entrada de mi casa Justo ayer en la noche Ok, para que Sembrando Vida les dé 6 mil pesos por hectárea Sin hacer nada, ¿por qué sin hacer nada? Porque este lado de acá, que ya también volvieron a quemar Pueden ver hasta allá como está todo pelón, solo hay 2, 3 árboles parados Tiene un año y medio en el programa de Sembrando Vida Son 3 hectáreas que no han hecho nada, nada más vienen a talar cada 2 meses para que no se suba al monte Y todos los árboles que les da Sembrando Vida no los siembran Pero sí reciben sus pinches 6 mil pesos mensuales Dándole la madre a la selva y sin hacer nada Y todos los árboles que les dan, pues se mueren A mí me regalaron algunos de los que tenían y pues los sembré en mi casa Pero pues no tengo un terreno de este tamaño para poder sembrar, ¿verdad? Tantos árboles Entonces estos son los pinches programas de su querido presidente Su Sembrando Vida Vean nada más el ecocidio que acaban de hacer Para que les den 6 mil pesos mensuales sin hacer nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!